Perú confirmó los primeros cuatro casos de la variante Omicron del nuevo coronavirus, entre ellos una mujer procedente de Sudáfrica, los cuales ya son monitoreados para conocer itinerario e identificar a las personas con quienes tuvieron contacto, confirmó el domingo el ministro de Salud Hernando Ceballos. El funcionario peruano indicó que la mujer es una antropóloga que arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, a cuyos hijos de 5 y 9 años de edad, también se les realizó la prueba para detectar la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 con resultados positivos. Ceballos indicó desde un centro de vacunación en el limeño distrito de Villa El Salvador que el cuarto caso corresponde a una trabajadora de salud peruana, quien al igual que los otros pacientes, se encuentra en aislamiento hasta que pase el plazo requerido. Se han detectado ya en el país cuatro casos de la variante Omicron en nuestro país, cuatro casos. Uno de ellos es un viajero que llega de Sudáfrica a nuestro país y tres de ellos se han detectado acá también en el Perú. Perú ingresó de esta manera a la lista de más de 80 países con la variante Omicron de Coronavirus confirmada en su territorio, así como el sexto en la región detrás de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México. El ministro de Salud añadió que dos personas estuvieron en contacto con los contagiados, quienes también dieron positivo a la COVID-19, pero aún se realizan los estudios para identificar el tipo de variante. El Instituto Nacional de Salud de Perú, así como todas las dependencias del Ministerio de Salud, MINSA, realizan las medidas de seguimiento y la búsqueda de contactos con la finalidad de determinar si se han establecido nuevos casos de la variante. Tras confirmar en Perú los primeros casos de esta variante de nuevo coronavirus detectada por primera vez en Sudáfrica, el funcionario peruano anunció una reunión de urgencia junto a expertos del MINSA para evaluar las medidas y el impacto que podría tener en el país. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.